Estamos inaugurando la Casa de la Memoria y damos apertura, abrimos las puertas para toda la comunidad y para todos los colectivos de los territorios para que puedan ser parte del proceso y de las diferentes dinámicas que se trabajaran dentro de la Casa de la Memoria. Un proceso que se ha venido construyendo conjuntamente con la Mesa de Diálogo 9-11 en torno a los hechos ocurridos el 9 de septiembre del año 2020. Y yo creo que este es el primer paso a lo que se ha exigido, como esos escenarios en donde podamos tener encuentros con las familias y con las diferentes colectividades que nos vienen acompañando durante diferentes procesos de arte y de memoria. Esta casa resignifica la memoria, pero también es un espacio cultural, creativo, artístico. Tenemos un espacio donde vamos a trabajar con el estampado de camisetas, tenemos un espacio de meditación, yoga y todo el tema de trabajo articulado de lectura con los niños y niñas. Yo creo que esto es para aquella persona que se siente representada por lo que venimos haciendo, por las diferentes actividades. Y a raíz de eso, desde la Alcaldía hemos puesto toda la disposición para poder apoyar estos procesos y ha sido un compromiso no solamente desde la Alcaldía Local, sino desde la Alcaldía Mayor de Bogotá en el cabeza de nuestra alcaldesa Claudia López.